Vivo encerrada en una jaula de cristal, ensayando todo mi repertorio Día tras día me golpea la realidad y aún así nos regalaré mi odio Día tras día me golpea la realidad y aún así nos regalaré mi odio No desvanecer, inmune al desaliento, esto sí perseverar Y si no estáis de acuerdo, que no salgo completa Ante la incertidumbre, ante la adversidad, me cerro a la vida con uñas y dientes Ingeniado, brindado por necesidad y yo de ingenio tengo más que suficiente No me avergüento ni me pienso esconder, yo también tengo sentimiento pero estoy a pie Me miras con desprete y falsa, vuelve con moral, luego vienes y pagas como todos los demás No hay dinero, cuando no hay enfermedad, que distinta el remedio, que no puedes alienar Contra tiempos, contra necios, contra pies, sin interpelos Convencido a mi papel Vivo encerrada en una jaula de cristal ¿Qué hemos hecho elmería? Vivo encerrada en una jaula de cristal Soca nos regresa en una jaula de cristal